Luego de la bendición motera en Cali, viajé a buscar mis raíces. Aunque fui registrado como nacido en el municipio de la Argentina Huila, realmente de este municipio soy hijo adoptivo, pues nací en Trujillo Valle. Fui a buscar familia y la encontré. Busqué el lugar donde nací y con mi familia lo hallamos. Para mí es una gran bendición. Entonces, comparto parte de esta experiencia a través de estas evidencias. Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La devoción de nuestra mamá. Conociendo familia en Trujillo Valle. Vean, Yolanda. Saludos de Diga, hola, buenas tardes. Un saludo, pero se está despeinando. Un saludito desde la cocina trujillense. Vamos a hacer el sancocho para tu hermano. Vean el patrón. Ay, hombre. Bueno, primo, un saludito para la familia de Huila. Un saludo a toda la familia de Huila. ¿Y usted quién es, primo? Soy del morio Ernesto González. ¿Hermano de quién? De Víctor. Por ahora le deseamos Pachito. Vivo con la hermandad de Clavis y un sobrino que se llama Julián. ¿Y esta qué vereda es? ¿Qué vereda es? Vereda de Maracaibo. Me encontré a este muchacho por acá en el pueblo. Sin oficio. Y entonces, como vea, algo conoce. Ojo con él. Algo conoce, entonces vea. Ojo con él. ¿Serio el hombre? Que sin oficio. Veníamos a ver si este señor vendía la finca. No, que de memoria dicen que la finca no la venden. Sí, Mario. Es empresa familiar. Sí. Qué bueno poder estar por aquí con la familia, conociendo. Él se sentaba acá, venía hasta dos o tres veces. A veces no le contestaban y por la tarde, muy a las tres de la tarde, estaba por acá haciendo la llamada. Y se iba antes de encalambrarse. Y antes de que le dieran calambres, salía penteado para la casa. Habló a Leida. A Leida. Esta belleza de prima. La raza no se pierde. Pues mi nombre es Jason Fernando Ramírez. Pues sí, acá es la vereda Maracaibo, finca de Buenavista. Un saludo ahí para todos los primos, pero no los distingo, pero algún día los... ¿Van a ir o van a venir? Vamos a ir o sí. No hay que ir, si Dios quiere. Esa es la actitud. Es la actitud. Hay que ir ahí al Huila, porque del Huila es que están sacando los mejores cafés que hay. ¡Papá! Les mando un saludo a la familia del Huila, pues están muy alegres de tener a Uriela acá, al sacerdote que he visto tantos, nos hablaban ahí. ¿Y quién es la que está hablando? Gloria Amparo Ramírez González, con mucha alegría de tenerlo hoy acá en este lugar, en Maracaibo, en esta casa. Eso es una alegría muy linda, tener la familia con uno, saber que uno los tiene acá, y que están presente, es una felicidad muy grande. No, ¿cómo seré yo? Especada. Mira, mamá está banita, amiga. Te va formada. Un saludito a él. Hola, primos. ¿Cómo están? Te mando un grato saludo. Y que me alegro mucho que el padre Uriel estuvo acá. Fue una sorpresa muy grande para nosotros. Fue una sorpresa muy grande y muy agradable. Ah, espere que ahora sí la voy a aprender. Ah, no, padre. Ya, ya me gusté. Mi lugar de nacimiento, gracias a Dios Y aquí estamos en el lugar En la vereda alta y cristalina Estamos en la casa del papá Papá de Buriel Rojas Que nació, según él cuenta Que los demás familiares le dijeron que había nacido En esta casa, pero no en la que vemos aquí Sino la casita antigua que era de esta finca Entonces él vino a persuadirle a donde era que había nacido Porque él dice que si estaba muy fea la finca Que le da mucho pesar haber nacido aquí en esta parte Pero él dice que está muy bonita la vereda Y el sitio donde él nació Y este recuerdo lo va a llevar Hacia los otros familiares del Huila Que allá es donde están todos Y él al fin va a dar cuenta Que para traer a los otros hermanos A ver esta parte donde él nació Bueno, entonces con esto me despido Estando contentos todos Porque trajimos al padre aquí A persuadirse a donde fue que nació Ahora sí se va a ir contento para el Huila Ahora sí Después de este simulacro vamos a grabar Ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!